bienvenidos amigos a su canal listo informativo aquí te dejamos los looks más arriesgados y deslumbrantes de los grammys 2022 deja tu opinión en los comentarios 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 16 16 15 15 18 18 19 23 24 25 25